Empecé a quererme porque sí, por nada Fue como un dormirme sobre la guitarra Y escuchar milongas y frases ambas Llegaba como llega el día las enramadas Un puñado de trilo y un mullo de alas Y un beso prendido en el pico como una calandria Yo andaba curando una herida de hacia tiempo De despecho y rabia Y ella, con sus caricias y sus manos blancas Tejió tela de araña Va a cicatrizarla Me alejo de ti No quiero llorar Se queda en la noche pendido mi canto Marcando distancia Qué triste ha de ser el mañana Sin una esperanza Qué oscuro el camino en la vida Si no hay luz en el alma Me alejo de ti Me alejo de ti Me alejo de ti No puedo pensar No puedo pensar Que al cielo mirabas Y el llanto a tus ojos Temblando asomaba La lluvia de ti La lluvia tal vez Me alejo el regreso Tras de tu ventana La nube que cruza en el cielo No hace ver mañana Me alejo de ti Me alejo de ti La lluvia tal vez La lluvia tal vez Me alejo de ti Me alejo de ti